La gran final del mundial está a la vuelta de la esquina y ya conocemos a los equipos que lucharán por la gloria. Sé que me extrañaron, así que estoy de vuelta y esto es Words al Minuto. En la semifinal del sábado se enfrentaron Fan Plus Phoenix e Invictus Gaming, ambos representantes de China. El campeón de la LPL empezó con el pie derecho y se quedó la primera victoria, aunque Invictus sorprendió en el segundo juego y empató la serie. Al final, el Phoenix voló y consiguió la clasificación a la final ganando el tercer y el cuarto juego con su carrilero central, Doin B, como el gran protagonista. El domingo tuvimos una final adelantada. El campeón coreano mantuvo el dominio en la mayoría de todas las partidas, pero el extraordinario macrojuego de los europeos se hizo valer y aprovecharon cada error enemigo para destruir el Nexo. La mejor versión de Faker no apareció y se quedará otra vez sin levantar la copa. París espera por G2 y Fan Plus en una final que será memorable y donde solamente uno se convertirá en campeón. Yo soy Zuki y nos vemos en la gran final de Worlds. ¡Gracias!